El tiempo de vacaciones Es tiempo de vacaciones y el tiempo de vacaciones pueden ser muy bien utilizados conviviendo y dialogando Dialogando y conviviendo con Jesús, con Dios Porque las vacaciones nos permiten tener tiempo disponible para entrar en contacto con la palabra de Dios Leer el Evangelio Nos permiten orar Nos permiten entrar en diálogo con tantas cosas bellas de la creación que Dios ha colocado como signo de su amor, de su presencia Las vacaciones es un tiempo para dialogar, para conversar, para platicar Para estar en contacto con Dios Y también es un tiempo para dialogar, conversar, convivir con nuestra familia, con los amigos Esos dos grandes regalos que el Señor nos ha dado La familia y los amigos Que este tiempo de vacaciones sea un tiempo íntimo de encuentro, de diálogo, de conversación, de convivencia Con Dios, con la familia y con los amigos Todo Jesús por María Toda María para Jesús Dios nos bendice a todos